Hola, ¿qué tal? Bueno, en este caso vengo con un vídeo donde vais a ver cómo hacer el flequillito de lado, desfilar la zona frontal y arreglar las capas para hacerlas más cortitas y que coja el cabello más volumen. Así que sin más, aquí os dejo con el paso a paso. Elegimos dónde va a ir la mecha más corta del flequillo. Y comenzamos a desfilar cortando poquito a poco y como veis pasando la tijera desfilándolo en vez de hacer un corte en seco. Para hacer el flequillo de lado, cogemos toda la sección del flequillo e inclinamos la mano para que vaya de corto a largo. Vamos a cortar un poquitito más. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir el desfilado. Aunque podríamos haber dejado el flequillo solo corto y el resto como estaba, pero vamos a unir e ir desfilándolo poco a poco. En este caso hacemos este lado y haríamos lo mismo en el otro lado, siguiendo el flequillo desde la zona más larga. Ahora lo que vamos a hacer es coger una sección en la zona superior, en la zona central y vamos a tener de referencia la parte del flequillo para unirlo hacia atrás para que las capas nos queden en esa largura. Pero vamos a inclinar la mano para que nos vaya de corto a largo. Luego cogemos otra parte más hacia atrás y volvemos a cortar. Una vez que ya tenemos la mecha guía en la parte superior, lo que vamos a hacer es ir cogiendo los laterales y vamos a ir uniendo la parte más corta de la zona superior con la parte más larga de las puntas. Y así vamos a ir haciendo luego la otra patilla y vamos a ir haciendo la parte de atrás, cogiendo una sección de lo que ya hemos cortado y otra parte de la sección que no hemos cortado. Y así iremos bordeando toda la cabeza hasta cortar todo el cabello a capas. He aplicado un agua de peinado, este es de la marca Eroski, la verdad que para el rizo me va muy bien, me gusta. Lo he secado al aire y luego he trabajado el flequillo con el secador de mano y luego he pasado a la plancha para que me quede más liso. Lo que he hecho ha sido con la planchita, vais a ver en alguna punta a trabajar un poquito para conseguir que quede así. Así que nada, aquí tenéis cómo peinarlo. Secamos con el secador de mano, podríamos utilizar el difusor también, y seguido pasamos a hacer el flequillo. Primero secamos hacia abajo y luego ya la punta la aladeamos para que nos coja esa forma. Pasamos la plancha para que quede más liso y más pulido y luego vamos marcando algún rizo que veamos que está un poco más despelujadito y lo rizamos. Y ya para terminar le damos un toque de aire. Bueno, pues como veis este es el resultado final. Lo que conseguimos marcando alguna puntita en vez de dejar todo el rizo más abierto. Bueno, el flequillito de lado. Ahora al tener las capas más cortas pues me va a coger más volumen que era lo que yo quería. Pues espero que os haya gustado, que os haya resultado fácil de hacer y nada, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!